Hola mi gente, que tal, saludos, bueno ya muy contento, se hizo lo que se pudo, se trabajó, el resultado no fue el adecuado, pero bueno, tuvimos una pelea muy dura ante un digno rival, un rival muy bueno, y bueno, sin duda alguna esto sirve de trampolín para cosas que se vienen, tenemos metas todavía en la mente, tenemos donde llegar, y claro está que tenemos una medalla olímpica en proceso, estoy trabajando para eso, en marzo viene la clasificación a Juegos Olímpicos, no vamos a descansar hasta lograrlo, sentimos mucho no haber podido darles una medalla acá en este campeonato mundial, pero bueno, seguiremos trabajando y gracias a ustedes por el apoyo.